Blackface es el término con el que se define la práctica racista de pintarse la cara de negro. ¿No crees que el disfraz de indígena es algo similar? ¡Foto! ¡Foto! ¡Véngase para acá compañera tampecina! ¡Venga, venga, venga! Estas son algunas de las representaciones de los indígenas que hemos visto en la televisión mexicana a través de los años. ¡No hice nada malo! Los personajes indígenas han sido caracterizados en su mayoría por actrices y actores blancos o mestizos. ¿Te parece racista? Hay opiniones encontradas. Para el creador del popular personaje de El Indio Brian, en la comedia todo se vale. Yo también tengo mi fe que el indio no puede tener fe, ¿eh? ¡Foto! ¿O qué? Habrá mucha gente que no le gusta este tipo de comedia, pues ese tipo de cosas porque lo siente ofensivo, despectivo, peyorativo, ¿no? Hay un consumo de estos personajes. La gente se ríe con ellos y consume esas representaciones. Creo que esto es producto de la manera en cómo se ha conformado una noción, una ideología de mestizaje en México. Más allá de las opiniones, académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León han estudiado el tema y resaltan la gran ausencia de estereotipos positivos en la televisión mexicana. Lo que nosotros hicimos fue un análisis de contenido de diferentes programas de televisión, así como también unas encuestas que se aplicaron a estudiantes de preparatoria para saber cuál era la percepción que se tenía precisamente del indígena. Generalmente tiende a ser este personaje más cómico, pocas veces en la que es tomado como en serio un personaje indígena. Según un estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo primero que relaciona a un mexicano con la palabra indígena es pobreza. Y de acuerdo a Conapred, el 40% de la población indígena dice que ha sufrido discriminación. Desde este mismito jacal voy a salir para la iglesia de su brazo. Si vemos con mucha claridad es que hay sobre representación de personas de test más oscura en estratos socioeconómicos más bajos y sobre representación de personas de test más clara en los estratos socioeconómicos más bajos. El término indio es utilizado en México como una ofensa. El 69% de los encuestados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue insultado alguna vez con esta palabra. Si tú te ofendes o te indignas porque me pongo el indio Brian, que no es más que un juego de palabras, es un choque de contexto, porque esto es humor y es entretenimiento y de eso se trata. Imagínate, si me pongo correctamente el indígena Brian, puta, me echan a derechos humanos. Aquí tienes a tu María que es india, india, pero que nunca la vas a dejar a usted, mi niña. La discriminación que no se atiende se convierte en violencia, se convierte en erosión social y se convierte en desigualdad. No hay que avergonzarnos de lo que somos, estos somos y la... Podríamos cambiar la forma en cómo pensamos y representamos a la población indígena en México, creo que sí. Así semos las madres. Bueno, burbay. Quizás todo esto también sea síntoma de la falta de guionistas, directores y productores indígenas que controlen su propia narrativa. ¿Conoce representaciones más diversas de los pueblos indígenas en algún programa de televisión?